Hoy voy a hacer un video algo diferente, no voy a meterle mano al Falcon Pero vos sos loco, viste Lamentablemente se me sopló la junta del Gol, del Volkswagen Gol 1-9 que yo tengo Y voy a tratar de también un poco explicar cómo se le cambia la junta Y qué es el problema que yo estoy teniendo Por el cual me doy cuenta de que la junta está soplada Hoy un día bastante frío, acá en Córdoba Un día sábado bastante frío Así que bueno, vamos a tratar de meterle patas Y así podemos terminar esto rápido Porque necesito el auto listo Y también necesito que quede bien Así que bueno, les voy a estar mostrando cuál es el problema que estoy teniendo Seguramente este video les va a servir mucho Y también quiero demostrar que la junta no es algo tan difícil como uno piensa Con un par de herramientas podemos hacer muchas cosas ¿Qué pasa? Yo apenas le doy arranque, ahora que está frío el auto Hace bastante que no le doy arranque Uy, se me cayó la tapa Cuando apenas le doy arranque suben las burbujas y sale el agua por acá Eso ya es síntoma de junta soplada seguro Y apenas al auto lo paso de 60 kilómetros por hora, digamos lo exijo un poquito más Se queda sin agua totalmente No me levanta temperatura Pero si se sale el agua por acá significa que está pasando compresión Desde el pistón En alguna perforación de la junta Y está pasando el circuito del agua Cosa que es mucho mejor a que pase el agua al aceite Que ya eso es un desastre No me levanto No me levanto Así que bueno gente voy a empezar ahora con todo lo que es el desarme Siempre para empezar lo primero que yo recomiendo es cualquier operación Cualquier cosa que hagamos hacer acá en el auto que sea algo grande, que implique mucho movimiento es desconectar la batería Para que no se produzca ningún corto, no haya ningún problema En este caso lo que yo siempre desconecto es el negativo Vamos a empezar a sacar la tapa de válvulas Esto también es muy importante dejarlo enfriar Yo le hice arrancar muy poquito así que no es necesario dejarlo enfriar tanto Pero no va a ser esto en caliente Esto es una llave 10, obviamente lo hago con el taladro porque es más rápido Otra cosa muy importante es sacar el agua, desagotar toda el agua Esta se desagota desde acá abajo del radiador Como una cabecita allá abajo Es muy fácil hacer con estas gomitas, estas juntas digamos Las cambié hace muy poco Pero si a esto no lo han cambiado hace mucho van a tener que comprarlo de vuelta si o si Se llama junta de descarbonización, las venden todas Todos juntos venden, admisión, tapas de válvulas Pero yo al haberlo cambiado hace poco no creo que haga falta que lo cambie de vuelta Vamos a ver si lo podemos reutilizar Lo siguiente que voy a hacer Es aflojar el tensor de la corrida de distribución Así podemos aflojar tranquilamente el árbol del dedo Esto sería el tensor de la corrida de distribución Es una llave 13 Con mucha paciencia Vamos a ver que la corrida de distribución va a empezar a aflojarse Como pueden ver Ya está floja Después les voy a mostrar como se pone a punto todo esto Acá abajo Donde está la mano mía Ahí está el escape Tiene cuatro tuercas, 17 perdón Aflojarlas Y ojo que tiene una junta también eso Así que bueno, aflojar esas cuatro No es difícil, tenés que sacar sí o sí Lo que es la mangueta de la admisión Para que se te sea más cómodo trabajar Ahora sí voy a sacar lo que es el árbol de leva Muy importante sacar Desde afuera hacia adentro Para poder sacar toda la Digamos la compresión que tiene el árbol de leva Con las bancadas estas Es importante prestar atención a todos los tornillos Están guardando Bueno gente, después de muchos intentos salió Cuesta mucho sacar esto así que tengan mucho cuidado De que no se raye tanto esto a mí Yo sé que algún golpecito Acá se le... Algo le hice, digamos O sea, no fue fácil sacar el granaje René mucho René con mi hermana mucho Pero bueno, salió Acá tiene un retén Es el famoso retén de la... Mira cómo se llama De la... De árbol de leva Este... Y bueno Lo que hice fue poner este trapo acá Para cuando yo le meto un martireso despacito Salga el engranaje Puse un destornillador por acá Mira, acá pues Ahí tienen un espacio Para poder destornillador y... Bueno, retiramos El árbol de leva Con mucho cuidado Ahí lo tienen La levita Bueno, vamos a proceder A aflojar la tapita Eh... Para esto Es necesario Esta llave Eh... Bastante rara Ahí está Ahí enfoco Eh... No es tan cara Unos 300 pesos Nos puede llegar a salir Los burlones De la tapa de cilindro Son... 10 Y lo que vamos a hacer Es sacar cruzado Así... 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 Están bastante apretados Así que bueno... Paciencia no hay... Va a salir Vamos con el primero Fuerza que tiene Llegamos aproximadamente Una hora y media Estamos... A punto de retirar nuestra tapa Acá... Manguera de calefacción Ahora fue... Y ojo con esto Esto es floja Tienen que agarrarlo De lo que es el medio Se ve bien ahí Esta parte es... El... Todo lo que conecta A la... Al... Al... Al relé central Digamos a la... Mal dicha computadora Porque no es una computadora No es una eco Así que... Fíjense... Tengan cuidado con esta toma Para que la... Con paciencia Se desajusta desde el medio Hacia la derecha Y sale tranquilamente Desajustamos lo que es la... El... El... Sensor de temperatura La tapa Aseguramos que todas las maneras que vayan a la tapa Queden libres Eres. El... 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 La... No había olvidado de sacar el tensor, así que ahora sí, intento número 2 de sacar la tapa. Intento número 3, está todo flojo, vamos nomás, salió, 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 salió. Mucho de lo fácil que se me hizo sacar la tapa, relativamente en dos horas sin haber antes sabido nada de mecánica. Él hace también los videos de Hugo, Hugo es un gran mecánico, creo que es uruguayo, que hace youtube hubo mecánica ya les voy a estar dejando el canal de la verdad que espectacular lo que él hace y bueno él da muchos consejos acerca de cómo es el tema de las tapas de cilindro como a veces también te engañan estas cosas no porque es fácil que te engañen los mecánicos burones también consejo que hubo en youtube de creaciones y emisiones se cambian no sé qué pasó acá para sacar la admisión llave allen 10 bueno amigos como está Ya fui a buscar la tapa, la rectificadora, así que me la dejaron impecable, me dijeron que estaba bastante deformada, así que bueno, vamos a ver, vamos a darle un poquito más de vida útil al motor del golf, así que ahora lo que voy a hacer es armarlo, es importante a ver si se ven los botadores, por ejemplo, ponerlos en orden, el orden que vos los sacas lo vas poniendo acá, yo por ejemplo el número 4 que iba acá lo tenía roto, así que lo compré nuevo, ahí se busca un trapito para dejarlos limpios, cualquier residuo que pueda haber, como les he dicho es muy importante en esta parte de la tapa, mantener la limpieza total, hacer inspección visual de como están todos los elementos y listo, lo ideal es cambiar los todos completos, pero bueno, el presupuesto ahora no está, como un día estará. Si ustedes me siguen en Instagram, el rincón del Ford, ahí pueden ver muchas cosas de las que hago, que no subo acá en YouTube, por razones de tiempo, de que los videos se hacen muy largos, bueno, ahí me dieron muchas respuestas acerca de por qué el botador estaba, estaba como estaba. Ahora voy a proceder a poner las bancadas, estas también tienen un orden, tienen como un número ahí, número 2. No hay mucha forma de darle a estas, así que... ven todos esos restos de junta, de la junta vieja, bueno, todo eso, si no lo limpias bien, te puede volver a soltar la junta, así que, con una espátula, con paciencia. Hay un video también de Hugo, Hugo Mecánica, donde él muestra como limpia, y es con una aspiradora, si, tapando todos los huecos de esto, la verdad que queda impecable, así evitamos que el hamburgre se vaya a los conductos, pero yo no... hay que tratar de armar, en la tapa de cilindro, lo que más se pueda, lo más fácil. En este caso, yo lo que hice fue poner la bufía, o la misión del escape, porque una vez que esté puesta allá, va a costar mucho más armarla. Me falta una bufía, así que voy a dejar esta libre, para cuando la pueda comprar, va a ser mucho más fácil la armada. Vamos por instalar la junta acá, la última recomendación, no se olviden de sacarle el agua a los huecos de donde van los bulones, estuve leyendo ahí las instrucciones de los bulones, dice que hay que aceitar la punta, digamos, del bulón, para que entre fácil, y vaya sacando toda la mugre que pueda haber acá en los huecos. La junta esta ya trae un tipo de pegamento, así que no hace falta agregar ningún tipo de sellador, ni nada de eso, al menos que tengan el Loctit, el Loctit es bastante caro, así que en este momento no voy a usarlo, pero tampoco hace falta. La fábrica ya viene con un pegamento. Esta junta es de cuatro muesca, es de 1,80 milímetros, y mientras menos muesca, más finita, así que si el auto nunca tuvo ninguna recalentada, no hace falta poner una de cuatro, sino ponerle una de tres o de dos, que es la ideal, para no modificar la compresión del motor, ni no modificar la altura de los pistoles. Le aplico un poquito de aceite y lo voy metiendo. Obviamente con la máquina esta no le estoy dando fuerte para nada, sino que despacito hasta que llegue. Después ya con el torquímetro vamos a ver. Bueno amigos, estamos llegando a la etapa final, una de las más importantes, la etapa de apriete, si ustedes van a necesitar lo que es un torquímetro, que se encastra en un encastre medio. Y bueno, acá están las introducciones, me fijé que justamente también coinciden con las introducciones de la tapa de cilindro, son los mismos kilos, ahí te dice uno, dos, tres, cuatro, este y el orden en el que hay que apretar, si? Así que bueno. Cualquier duda me la dejan en los comentarios, si algún día necesitan que les dé una mano sobre como darle el torque. Fíjense acá dice, ajuste previo, todos los tornillos a cuatro, a cuatro kilos, en el orden indicado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Así bueno, vamos a empezar. A cuatro kilos. ¡Gracias! 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 Ahí está toda la sangre del motor, ya estamos por terminar, pero lamentablemente a luz natural se está yendo y faltan un par de cosas todavía. Dato muy importante al momento de darle arranque al motor, lubricar bien lo que es el árbol de leva con aceite. Y bueno, ya casi estamos. Acá me quedé sin mi espalda. No fue fácil, pero bueno, no queda otra que hacer lo menos. Ahí lo puse a punto. La O y la T coincidiendo con el triangulito al medio, pero más a punto, imposible. Para poner a punto lo que hago es poner segunda y empujarlo muy despacito hasta que la corona coincida con la O y la T. Llave al medio de la leva y el buloncito ahí en lo que es de la bomba, bomba de combustible. Ponemos el tensor. Ahí. Estamos en la etapa final. Arrancó el bolsito. No saben lo que me costó ponerlo a punto. Por la simple razón de que yo lo quiso hacer rápido. Y bueno, ponía a punto una parte, ponía la correa, se me aflojaba otra. Así que, bueno, las tallas. Por suerte vino el más grosso de los grosos. Dino mi viejo y me dio una mano para poder terminar esto. Consejo, lubricar siempre esto. Las bancadas al momento de poner el árbol de leva. Así es como ha quedado el motorcito. Un relojito. Fíjense. El agua está tranquila. Y yo le saco el retorno. Esto hay que hacerlo cuando el auto recién arranca. Le sacamos el retorno. No pasa nada. El agua se mantiene ahí, tranquila, quieta. Pero bueno. Es la primera vez que cambio la junta yo solo. Con mi hermana. También me ayudó y ha sido un éxito. Así que bueno, bastante contento. Cualquier duda no la dejan en los comentarios. Y bueno, a disfrutar el tractorcito. ¡Suscríbete al canal!